Bueno, Alberto, ¿qué sabor de Boca os vais hoy de Chapín? Porque el equipo, bueno, al principio ha sido dominador, ha tenido las ocasiones, pero al final casi que tiene que rescatar un punto casi en el último minuto del partido. Es verdad que, bueno, nos vamos con la sensación de que el equipo merece mucho más. Como tú bien has dicho, hemos sido dominadores, claro, del minuto uno hasta el noventa prácticamente. El equipo ha competido, el equipo ha hecho lo que nos pedía el míster con balón y al final, bueno, ellos en una acción que no saben ni cómo meten el gol de un rechace y yo creo que es claro que aquí en Chapín hoy solamente ha querido jugar un equipo, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos demostrado y es la línea a seguir. Es que son acciones que no sabes ni cómo explicarla, ¿no? Porque si por lo menos el tiro fuera bueno, pues te la metes y ya está, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pega a Hugo, rechaza, le coges a contrapié a Matías. Es que son acciones que, sí, te pones a mirar un poco más atrás y a corregir que el tío no se gire, pero al final, en ese aspecto, bueno, es un poco de malazo ver también, ¿no? Nosotros, es verdad que tenemos cosas que mejorar, como es normal, segundo partido de liga. Esta es la segunda red, que en cualquier momento te meten y hay que mejorar ciertos apertos entre el cuarto de campo, terminar un poco más de jugada y ser un poco más inciso, pero creo que es la línea a seguir, ¿no? El equipo ha demostrado que quiere y que, como he dicho antes, ha sido el único que ha querido jugar en Chapín hoy. ¿Estás notando en este inicio de liga el salto del escalón entre tercera y segunda generación? Sí, hombre, al final las categorías están por algo, ¿no? Y se nota, sobre todo en los jugadores de tres cuartos de campo para delante, que cualquier mínimo error te la clavan. Pero bueno, yo creo que el equipo está bastante bien, estamos sólidos en defensa, arriba tenemos muchas cosas y creo que, como te he dicho antes, es la línea a seguir. Si hay que empatar, que empatemos así. Alberto, siempre se dice que con 10 se juega mejor que con 11. ¿Ellos se han asentado después de la expulsión? Bueno, al final es bastante complicado atacar a un bloque bajo, ¿no? Le cuesta al City, de Guardiola no nos va a costar a nosotros. Entonces, en ese aspecto, es verdad que, como te he dicho, tenemos que mejorar ciertas acciones, tenemos que trabajarlo en caso de que se nos sigan encerrando en bloque bajo, pero bueno, nosotros a seguir. El míster no estaba especialmente contento con el estado de Céspedes, ha dicho que, sobre todo, vosotros en el calentamiento ya estabais quejando un poco de que estábamos secos, no sé cómo lo habéis notado. Al final es que da la casualidad, ¿no? Que siempre se nos estropea el agua cuando nos toca a nosotros en casa, ¿no? Bueno, digamos que es mala suerte, ¿no? No podemos decir otra cosa, pero es verdad que un campo como Chapin, que apenas lo pisamos, creo que podría estar en muchísimas mejores condiciones, pero bueno, yo ahí no me meto. El míster, recuerdo el último vistoso de la temporada, se quedó un poquillo del ambiente de Chapin, hoy la gente se ha empujado al equipo, sobre todo en el tramo final del partido, como habiendo estado también ese empuje de la gente. Bueno, al final, en la línea de ellos, ¿no? Al final siempre nos llevan volando a los últimos minutos, nos han apretado, nos han hecho que estemos un poco más arriba, hay que sea un poco más inciso, y al final no hay palabras para describirlo, ¿no? Siempre son el jugador número 12 y siempre nos aportan. ¿Pero qué es lo que viene nos va a estar? ¿Va a ser partido importante en la ciudad deportiva del Rosal? No sé cómo cae también ese partido, porque siempre tiene connotaciones especiales, ¿no? Bueno, al final, de alguna forma o de otra, seguro que se hacen notar, ¿no? Y bueno, al final, realmente son tres puntos más, ¿no? Es un poquito también de chispita, que los nuevos vean realmente cómo se iba aquí el fútbol y lo que es jugar contra el Cádiz, pero nosotros vamos a encararlo como tres puntos y a seguir sumando.